Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. A las 12.41 minutos de la tarde vamos con noticias de Antioquia. Un hombre de 84 años murió cuando se descolgó el ascensor en el que iba, en un hogar geriátrico de Medellín. Su hijo que lo acompañaba resultó herido. Andrés Noreña, la capital antioqueña. ¿Cómo está el afectado y qué dicen ante eso las directivas del lugar? Vanessa, buenas tardes. De acuerdo con el centro médico donde está recluida esta persona, su estado es estable. Se le practicó una cirugía en una de sus extremidades, pues llegó a esta clínica con una fractura abierta de tobillo. La administración de este hogar geriátrico ha dicho que activó todos los protocolos de investigación para dar con las causas y el responsable de este fatal incidente. Este es el hogar geriátrico El Ciruelo, lugar en el que Francisco Peláez, de 83 años, perdió la vida cuando un ascensor se desprendió y cayó desde el tercer piso de las instalaciones. Su hijo de 55 años resultó herido. Los protocolos de mantenimiento de la empresa se han seguido con rigurosidad y una vez ocurrido el incidente se realizaron los procedimientos de primeros auxilios, después de lo cual fueron llevados para su atención hospitalaria. El adulto mayor no resistió el fuerte golpe que sufrió en la caída, mientras la otra persona se recupera de sus lesiones. Al parecer, una de las poleas del elevador falló, generando su caída sin control hasta el primer nivel. La administración del lugar anunció la activación de todos los protocolos de investigación. En cumplimiento de los protocolos de la compañía, se dio inicio a la respectiva investigación para determinar la causa de lo sucedido e implementar de ser necesario los correctivos para que este tipo de incidente no vuelva a suceder. La Fiscalía también investigará el incidente para determinar el grado de responsabilidad penal de la administración del hogar geriátrico o de la empresa encargada de realizar el mantenimiento de los ascensores. No es el primer incidente de este tipo que se registra aquí en la capital de Antioquia. De hecho, aquí en Noticias Caracol hemos reportado por lo menos dos en los últimos meses en los que estos ascensores han fallado y han sido fatales para algunas personas. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.